hola qué tal a todos queridos amigos les quiero compartir este día para aquellos que todavía no saben sobre este detalle cómo hacemos lo del profiler de builder solamente necesitan compartir este vídeo me gustaría que lo compartieran para que más personas lo viera voy a dejar un enlace donde pueden ver esta carpeta que está va a estar compartida yo descargué este archivo es un componente ensamblado que se llama baranda cristal balcón y luego le voy a mostrar cómo funciona acá con el profile de builder 2 cuando voy a sembrar diálogo pues yo lo tengo guardado en una carpeta este lo tengo guardado entonces le doy aquí donde está la lupa y pues ya tengo ubicada la carpeta que es efe recursos componente ensamblado ahí en esa carpeta que es ésta uno la selecciona donde guardas vas a guardar tus archivos y pues seleccionas el que el que tienes y solamente lo descargado ese por el momento y luego para dibujarlo lo que hago es hacer unas medidas porque él tiene unas medidas específicas aquí las que vemos acá de los perfiles y el componente entonces como ya la tengo hecho aquí ya sin necesidad que ustedes tengan que pues modificarlo yo voy a mostrarles cómo lo uso aquí hago esta línea con las referencias que ya le puse 10 de un lado 10 de acá y 8 centímetros de la pared seleccionó con triple clic y luego lo que hago es darle la opción que está acá abajo se llama build alone pack y ahí vemos que él construye de una automáticamente este esta baranda para este balcón bueno amigos eso es lo que quería compartir hoy día espero que les guste este vídeo y no se olviden de compartirlo para que más personas lo puedan ver y pues tengan ese enlace que quedará en la descripción del vídeo gracias por ver nos vemos en una próxima oportunidad chao